Una mujer de apellido Murcia será juzgada ante el Tribunal Penal de Flagrancia en Pérez Celedón por los delitos de robo agravado y tentativa de homicidio calificado. A la imputada se le vincula con el asalto a un taxista ocurrido la noche del pasado 15 de enero de 2018 en Pejiballe. Ese día la mujer solicitó un servicio de taxi formal para ser trasladada hasta el sector de Pejiballe de Pérez Celedón. Al parecer, en un momento dado, la mujer se bajó del vehículo y supuestamente sacó un arma y disparó al taxista a la altura del hombro, por lo que la víctima salió del auto y escapó con el fin de resguardar su vida. Minutos después, la imputada se presentó a la vivienda de su expareja sentimental y detonó varias ocasiones contra su expareja sin lograr darle muerte. El debate se realizará en los tribunales de justicia de Pérez Celedón el 6 y 7 de marzo desde las 5.30 de la tarde.